¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más con ustedes en WWN Español. Nosotros somos Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez. Y si estamos súper contentos es que finalmente ha llegado la hora del evento más anticipado del año. Marcelo, Royal Rumble va a tener lugar este domingo a partir de las 7 p.m. hora del Pacífico a través de WW Network. Así es, también tendremos tremendo kick-off del que hablaremos más tarde. Vamos a hablar ahora de Goldberg, quien vino a Raw a lanzar una advertencia pública a todos sus 29 opositores dentro de esta descomunal batalla real. Qué pena, ¿no? Que fue interrumpido, ¿no? Aparecía nadie menos que Paul Heyman en representación de su cliente, la viste encarnada Brock Lesnar. Quien también decidió meter la cuchara en la sopa. Yo no sé qué cantidad de pasión, dedicación o velocidad necesito, se requiera para frenar a Brock Lesnar. Un Brock Lesnar tan iracundo como está ahora. Behold, Mr. Goldberg, the object, the instrument of your demise. Because this Sunday night in the Royal Rumble match, you will be beaten, victimized, emasculated, embarrassed, eviscerated, humiliated, conquered, 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 Mr. Goldberg. Y entonces, y solo entonces, usted será lanzado por encima de la cuerda superior y será eliminado, eliminado, no solo por cualquier otro miembro de alenco, no, 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 no. Usted, señor, será eliminado por su subjugador, Brock Lesnar. ¡Ah, sí, sí, Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar, todo el mundo lo sabe! ¿Vas a ser un hombre y venir a esta capa, Anita? ¿Vas a estar aquí como un dumbass? ¿O te vas a quedar parado como un cabezabueca cara de burro? ¡Hijo, esto es estúpido! Bueno, es lo mismo, es estúpido. Bueno, y Brock va para el ring. ¡Polito, Polito, Polito, Polito! ¡Páralo, Polito! ¡Polito! ¡Que no! ¡Que no, Carlos! Se nos deshuanyinga la batalla real, son dos de los caballos más importantes dentro de esa partida. Pero lo mejor en la mente de Brock Lesnar, aquí hace falta darle su lección antes del Royal Rumble a Goldberg. Mira, con la inteligencia de Paul Heyman, aunque sé que debe ser imposible controlar a Brock Lesnar y mucho más. En la forma en que se siente, Paul Heyman tiene que de alguna manera limitarlo. Y quizá para Paul Heyman y para Brock Lesnar la derrota ante Goldberg sea lo que en el arco popular se llama un chiripazo. Y por eso está tan encendido, tan iracundo, Brock Lesnar. ¡Ay, mamá! 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 Esta es la cara que controla el lugar. Yo soy el campeón que controla el pelotón. Pasa la rodurías. Young Cena. AJ Styles. Por el campeonato de WWE. El campeonato que todo el mundo va a estar hablando. Desde el álbum de San Antonio. Remember the Rumble. No, no, no. Yo quisiera gritar cabalga, pero es que no puedo. Estoy en protesta. Nuevamente, nuevamente, Daniel Bryan le hace una jugarreta al Miss. Le otorga una oportunidad por el campeonato intercontinental contra el medio lunático. Din Ambrose. ¿Pero en qué lucha lo mete? Eso fue decisión sabia, Salomónica. ¿Qué sabio tiene eso? En una lucha de leñadores, amigos, el Miss contra Din Ambrose. El Miss, por supuesto, tratando de recuperar lo que perdiera ante el medio lunático. Vamos a ver a quién favorece este tipo de lucha con leñadores alrededor del ring. Matada voladora en el pecho para Ambrose. Y le repiten la dosis. Esa... Fue un poquito más arriba en la barbilla. Quiere cerrar con broche de oro el Miss, pero lo estaban esperando. Catapulta la bandera. Fuera, Miss. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas, muchachito? Con respeto, con respeto. Que tiene varias películas pendientes. De Marine del 5 al 25, tiene que hacerlo. Y bueno, se ganó la lotería de una paliza fuera del ring y encima de acá, Din Ambrose. ¡Muñona! Carlos, todos tumbados. O sea, que Din Ambrose también está provocando los leñadores. El impacto mayor se lo lleva el Miss, miren eso. El medio lunático de acción. Por momentos me encantaría ser superestrella de WWE solo para lanzarme así. Después caigo que no me acuerdo ni cómo me llamo, pero bueno. Hay que vencer el miedo primero, Marcelo. Eh, eh. Oye, la gente está contenta. Esto es grandioso, arremete. El Miss. Se prende de las cuerdas, no pudo hacerlo. Están dominando, Dino, Dino reacciona. Aleja el peligro, El Miss la cuenta, ahí va en dos para el patado en la cabeza del campeón. Sabroso. Sí. Y viene con lazo. Le cayó encima al Miss. Uno, dos. ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Cómo que es esto? ¿Recuerdas que a Baron Corbin lo hicieron? Este ya se encontró el poste. El resto de leñadores entra al ring. Y el campeonato intercontinental. ¡Ey! 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 Tremendo caos. ¡Ay! Carlitos, comenzamos Royal Rumble antes de tiempo. Una bataola, como dicen en inglés, tremenda melee. Leñadores por todas partes. Una mini batalla caótica aquí. Y Baron Corbin que ganó una batalla real de tres gigantes. Un gol de Torero. Y sigue de largo. Uh-oh. El Miss abrecha. Toca de espaldas. Cuidado, Shab. Aprovecha también. Que estaba cerca de la cuerda y la cuenta no llega a tres. Le falló la maniobra. Lo metieron de cabeza con Ondra. El ring del iniciará. No lo sabe ni Mandrake el mago. Uno, dos, y se impone. Dean Ambrose. Bueno, el ganador y todavía campeón intercontinental. Dean Ambrose. Pero detrás de cada nube gris, familia, siempre está el sol. Nunca lo olviden. Wow. La verdad que le tocó luchar fuerte y tendido a Dean Ambrose. No, no, sí. Porque el Miss estaba en el parque recogiendo flores. Mira cómo quedó. Quedó Lelo. Fue ayudado por los leñadores. Y también Dean Ambrose. Sí, es cierto. Pero no tanto como el Miss. Miren el lazo. Le cae encima ese puente y todo. La victoria estaba ahí en el bolsillo para Dino. Y aprovechaba Baron Corbin atacándole. El resto de los leñadores en el ring en ese momento. Oye, Carlos. Solamente tengo un problema. Que me quedé con hambre de batalla real. Yo quiero que llegue el domingo ya. Bueno. Vamos a tener que esperar mucho, amigos. Porque la batalla real va a desarrollarse. Este domingo desde San Antonio, Texas. En una noche histórica y apoteósica. La batalla real más grande en la historia de WWE. Van a disfrutarla en Royal Rumble este domingo. A tres centavos de WWE Network. La cuerda Chimba esa estaba muy lejos. Y el Nino pudo apoyarse en ella. Que le bajen el sueldo esa cuerda. Y Dino va a estar en la batalla real. También el Undertaker. Brock Lesnar. Goldberg. ¿Quiénes nos regalarán momentos históricos que serán retudiados en los próximos años venideros? La tristeza se cierne sobre... El Miss y su señora esposa. Tu puedes olvidar. Pero... Recuerda la batalla real. Treinta hombres. Una lucha. En vivo desde el Alamodob de San Antonio. Recuerda The Rumble. Wow, Royal Rumble desde el Alamodob de San Antonio. Y la familia hispana en Casita está desesperada, Carlos, por lo que se acerca. ¿Y sabes qué? Mucha gente no se ha escrito. Van a estar ahí en San Antonio con nosotros. ¡Wow! ¿Te imaginas si hace 20 años estuvieron también en la pasada Royal Rumble en San Antonio? Bueno, algunos somos más jóvenes, lo siento. ¡Muy, vamos a entrar por la olla! Mejor hablemos de la trivia. Bueno, dímela entonces, como decía. ¿Qué posición de entrada ha logrado más victorias en Royal Rumble? ¿La número 27, la 29, la 30 o la 24? Y la respuesta correcta es... La posición 27, Marcelito. Así es, Carlitos. Cuatro ganadores tienen esa posición. Digo, todo puede cambiar este año, porque algunas posiciones tienen tres victorias. Pero no nos adelantemos, ¿verdad? Exactamente. Y posiciones como la número uno no necesariamente son negativas. Mira lo que hizo Shawn Michaels. Así es. Bueno, con tanta gente, tanto esta batalla tan importante, toda la historia del WWE puede cambiar este domingo. Pero bueno, no nos adelantemos, repito. Vamos a hablar mejor de la trivia de esta semana. ¿Cómo nos dice? ¿Qué superestrella ha logrado el mayor número de eliminados en una batalla real? ¿Kane? Stone Cold Sibustin, Roman Reigns, Shawn Michaels o John Cena. Pero bueno, chicos, es su favoritismo. ¿Por qué no preguntan mejor no sé qué superestrella en WWE ha tenido todos los títulos para que la respuesta sea Chris Jericho? ¿Pero por qué tenemos eso si es verdad? La respuesta a esa pregunta de la trivia la próxima semana. Hablemos de lo que tenemos entre manos, Marcelo. Por lo menos hoy. Royal Rumble. Amigos, la batalla real marca el inicio oficialmente de la ruta hacia WrestleMania. Y eso va a tener lugar este domingo en el Alamondón de San Antonio a partir de las 7 horas de este 4 horas del Pacífico. Y recuerden que tenemos un kick off o preámbulo de dos horas de duración, cuyos anfitriones van a ser Chicos Rompecorazones, oriundo de San Antonio, precisamente Shawn Michaels y el rey Jerry Lawler. Eso va a ser a partir de las 5 pm hora del Pacífico. Todos los caminos conducen a Royal Rumble. Vamos a analizar lo que va a ser, amigos, sin lugar a dudas, como parte de la cartelera, la batalla real más apoteósica de todos los tiempos. 30 superestrellas de Royal SmackDown Live estarán buscando una misma cosa, ir a WrestleMania a una lucha de campeonato. Es una tradición que data de 1988. La lucha de la batalla real comienza con dos participantes y una nueva superestrella entra al ring cada 90 segundos. La eliminación ocurre cuando una superestrella es lanzada por encima de la tercera cuerda y ambos pies tocan el piso. La última superestrella en el ring será declarada victoriosa. Será amigo contra amigo, enemigo contra enemigo, cada hombre por su cuenta. ¿Quién pasará a ser esterilista en el escenario más grande de todos, WrestleMania? La bonita historia de Bayley terminará con un abrazo caluroso en forma de campeonato tras una victoria suya en Royal Rumble. ¿O seguirá siendo la reina Charlotte quien permanezca soberana dentro del Alamodon de San Antonio? Después de las jugarretas para que no conquistara el campeonato universal en Road Black, End of the Line, Roman Reigns tendrá otra oportunidad de destronar a Kevin Owens en un combate sin descalificaciones en Royal Rumble 2017. Esta vez, el mejor amigo de KO y nuevo campeón de los Estados Unidos, Chris Jericho, estará suspendido a 20 pies de altura sobre el ring, encerrado dentro de una jaula a prueba de tiburones. Y no habrán descalificaciones. Una victoria para el líder de la nación, Cena, no solo lo reestablecería como la cara que controla el lugar, sino que le proporcionaría a Cena un aire más gratificante aún al igualar la marca del miembro del salón de la fama Ric Flair con el mismo número de campeonatos mundiales. ¿Podrá John Cena destronar a AJ Styles y convertirse en decimasexta vez en campeón del mundo o será capaz el muy recursivo fenomenal de retener su campeonato de WWE? Sí familia, la acción de WWE invade el territorio de San Antonio este fin de semana de Royal Rumble porque el sábado 28 vamos a tener NXT TakeOver San Antonio. Y varios títulos van a estar en disputa en una cartelera sensacional en la cual podemos mencionar que Shinsuke Nakamura va a tener que defender el campeonato de NXT ante Bobby Roode, el glorioso... ¡Glorioso! No, I won't give in, I won't give in ante el victorio... ¿Se te olvida otra cosa? Me emocioné. Obviamente, creo que Asuka va a tener el reto más grande hasta ahora. Ha estado invicta la princesa del sol naciente. Sin embargo, en un combate fatal de cuatro esquinas, Carlos se le sube la gata a la batea. Es la prueba más difícil hasta el momento para esta super atleta nipona a tener que enfrentar en el mismo combate a Nikki Cross, Peyton Royce y Billie Kay. Mmm, insanity. Porque no son sanity para nada. Pero bueno, Carlos, y al día siguiente tendremos la gran noche de Royal Rumble con una batalla real que el universo está esperando. Ver en el mismo ring al Undertaker que quiere desguañingar a Brock y a Brock que quiere desguañingar a Goldberg más otros 27. Hay tantas posibilidades, Marcelo. No importa cómo lo mires. ¿Quiénes serán las sorpresas? Ese es otro factor importantísimo. Cualquier cosa puede pasar, amigos. Ya lo dijo Paul Newman. Puede ser Goldberg contra el Undertaker, contra Randy Orton. Pero, amigos, la diferencia la va a hacer la presencia de la bestia encarnada, Brock Lesnar, en esa batalla real. Y el orden de entrada. No hay duda. Va a ser la más grande de todos los tiempos. Y como si eso fuera poco, tenemos un preámbulo, un kick-off a Royal Rumble de dos horas de duración. Anfitriones, ya lo dijimos, el chico de rompecoración de Shawn Michaels y el rey Jerry Lawler. Comenzando eso a las 5 p.m. hora de este, 2 p.m. hora del Pacífico. Familia, no se lo deben perder por nada del mundo. Así es. Y no pueden olvidar tampoco. ¿Dónde pueden ver Carlitos al kick-off? A través de WWE Network y muchas otras plataformas, al igual que Royal Rumble. Y con ello queremos decirles que tan pronto finalice la batalla real de este domingo 29, habrá de iniciarse la ruta hacia el escenario más grande de todos en el entretenimiento deportivo WrestleMania. ¿Quién tendrá pasaje? ¿Quién tendrá pasaje para Orlando? ¿Quién será ese que vaya a ser parte de un evento central histórico en WrestleMania? Yo sé que ustedes todos están emocionados. Nosotros también. La diferencia es que tenemos la ventaja de poder vivir la acción ahí y transmitírsela a ustedes. Así que los esperamos. No nos dejen solos. Royal Rumble para hacer historia este domingo desde San Antonio, desde el Álamo Toma, amigos. No se lo pierdan. Gracias. Chao.